Bueno, les aclaro que la seguridad de los candidatos no es de la Policía Nacional, es de la UNP cuando hay una denuncia previa y una investigación que se realiza para saber si está o no está claro el hecho de que está siendo amenazado. Es bueno conocerlo, obviamente, tenemos que conocerlo y es nuestra obligación de dar la seguridad a toda la comunidad general. A un candidato específicamente se le brindaría esta seguridad siempre y cuando hay una denuncia. Y hay toda una cadena que la UNP es la encargada de direccionar y de manifestar o de asignar las personas que irían a brindar la seguridad. Son 66 puestos de votación que tenemos otros cubiertos, esperando que haya democracia, que todos los que tienen el derecho al voto lo ejercen, por favor. Eso sí es una invitación que hacemos nosotros porque lo importante es continuar con la democracia en el país. Esto es importantísimo para el futuro de la nación. Por eso es importante que cada uno de ustedes que lo pueden hacer, pues ejerzcan este derecho de la mejor forma.